Gracias por suscribirte. En Londres, Kate Middleton y Guillermo movilizados tras los terremotos. El príncipe Guillermo y Kate Middleton, príncipes de Gales, visitaron un centro comunitario en Londres para ver los recursos desplegados para ayudar a Siria y Turquía. Unas gotas de lluvia recibieron a la pareja real a su llegada al GES Moslon Community Center. El príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton hicieron acto de presencia en las calles de Londres. Fueron a reunirse con voluntarios que participan en la ayuda a las víctimas de los terremotos que mataron a miles de personas en Turquía y Siria el pasado mes de febrero. Allí, los Cambridge hablaron con los voluntarios sobre los esfuerzos de recaudación de fondos de la institución. El 9 de febrero, la pareja ya había expresado en su cuenta de Twitter su desolación ante la magnitud de la catástrofe y había hecho un llamamiento a la solidaridad. Por tanto, es natural que el príncipe Guillermo y su esposa se dirigieran a los voluntarios para darle su apoyo. Han dado las gracias a quienes participan en las labores de ayuda y recaudación de fondos que están ayudando a las comunidades afectadas por los terremotos de Turquía y Siria. Reza un poste de la organización benéfica compartido en las redes sociales. Para su salida, ambos habían optado por la sobriedad. El príncipe Guillermo llevaba un traje gris con un jersey azul marino. Kate Middleton optó por un abrigo largo negro de Katherine Wilker sobre un vestido de Alexander McQueen del mismo color, que ya había llevado antes. También llevó un bolso Grayson del mismo color el modelo Love Letter y un par de zapatos de Salon Chambito Rossi. La princesa de Gales acomodó su atuendo con un pañuelo largo estampado de Ellen, parte de una blusa que había llevado en un viaje oficial a Pakistán en 2019.